Música Cada vez falta menos tiempo para poder disfrutar de la última obra de Fumito Ueda. Después de una de las esperas más largas que conocemos en esta industria, Sony va a lanzar el esperadísimo The Last Guardian. Toca por lo tanto echar una mirada atrás para valorar si la espera está justificada. ¿Realmente son Ico y Shadow the Colossus los clásicos imborrables que todos recordamos o se han convertido en auténticas momias para arqueólogos? Recordemos primero a Ico, una aventura que fascinó a los usuarios de Playstation 2 en el año 2001. Hay que recordar que el juego realmente comenzó siendo un desarrollo para Playstation 1, pero que el equipo de Fumito Ueda, que por aquel entonces ya era de los que se tomaban su tiempo para acabar un proyecto, terminó lanzándolo en la siguiente generación de Sony. En aquel momento nos encontramos con un juego recibido con el clásico éxito de crítica, pero no de público. Según datos de VGT Charts, Ico no ha vendido hasta la fecha ni en su edición original ni en su reedición para Playstation 2, coincidiendo con el lanzamiento de Shadow the Colossus, más de medio millón de copias en todo el mundo. Curiosamente, la mayor parte de ellas se vendieron en Estados Unidos y Europa, y pocas, muy pocas, en otros territorios, entre los que se incluye Japón. Pero vamos a lo importante. ¿Es interesante hoy en día el concepto de aventura de Ico y Yorda y su fuga de aquel enorme castillo lleno de seres de sombras? En aquel momento Ico replanteaba las bases de la acción en tercera persona. Al contrario de, por ejemplo, un Tomb Raider, lo que hacía Ico es crear un juego e ir eliminando elementos para no distraer. Todo lo que no aportase al puzzle o al evento, que teníamos que resolver, se quitaba de en medio. Lo que podía parecer simplificar demasiado la partida, al final conseguía meternos más en ella. Muchos elementos del juego, a su manera, se cogían de otras series, desde las citadas aventuras de Lara Croft a Metal Gear, por el componente de infiltración y el uso del mapa, o de Legend of Zelda, por ciertos enfrentamientos. Sin embargo, y pese a ser posterior, Ico acabó convirtiéndose en referente y en objeto de homenaje para todos ellos. Y es que gran parte del segundo Metal Gear está inspirado en la obra de Ueda y, sobre todo, Twilight Princess no hubiese llegado a existir tal y como es si no hubiese habido un Ico. Ahora nos vamos a trasladar un poco al futuro, a Shadow of the Colossus, que recordamos de él. Cuando salió al mercado, Ico ya era un mito. No un rompeventas, como decimos, pero sí un mito. Por lo tanto, con la medalla de juego de culto, todo el mundo miraba hacia lo nuevo de Ueda. La propuesta era muy parecida, pero muy diferente. Y lo que se hacía en este juego, de verdad, no se había hecho nunca antes. Lo parecido, la grandeza de los escenarios, el culto por la belleza y por la soledad. Lo diferente, que aquí el juego estaba partido en 16 fases muy concretas, en las que en cada una de ellas teníamos que llegar a un coloso, encontrar sus puntos débiles y vencerle. Cada coloso es un mundo, y no solo por el tamaño. Algunos vuelan, otros tienen cuatro patas gigantescas, otros son marinos y otros simplemente gigantes. Pero todos comparten un diseño bellísimo y majestuoso, que nos hace sentir de una forma incómoda en muchos momentos por estar acabando con tan preciosas vidas. En este sentido, la orientación de Shadow the Colossus es más hacia la acción que a la exploración de Ico. De hecho, pese a la pausa y tranquilidad que rezuman ambas producciones, en definitiva, la experiencia Shadow the Colossus es realmente trepidante. Porque aunque parezca mentira, el acabar con cada uno de los colosos es algo tenso y realmente apasionante. Aquí hay que hablar de nuevo del legado que dejó el juego. El planteamiento de Ueda se convirtió en algo que muchos quisieron incorporar en sus juegos. Desde la saga God of War, que empezó con titanes antes del lanzamiento de Shadow the Colossus, pero que tomó ideas de este para sus secuelas, como el mismísimo Castlevania Lord of Shadows, que terminó incluyendo a unos titanes muy parecidos en mitad del juego que, si bien eran interesantes, pintaban poco más que como homenaje. Ya en contexto, ¿cómo resultan estos juegos probados hoy en día? Sabemos que el mundo indie ha tomado muchos de los conceptos básicos que exploró Fumitu Eda y que después de 15 años ya no nos va a sorprender lo transgresor de hacer una propuesta en la que la paz inunda la pantalla. Todo eso nos queda claro, pero también tenemos claro que pese a que han sido mil y una veces imitados, el espíritu de los juegos de Tímico sigue siendo imbatible. Podemos quejarnos de algunos fallos que, ojo, mantiene The Last Guardian, al menos en la demo que hemos probado en Vandal. El control de los tres juegos parece tosco, la cámara a veces no ayuda y el acabado de los gráficos, en su búsqueda de la no distracción de lo importante, puede parecer siempre algo pobre. Sin embargo, los dos juegos fueron creados así, con una experiencia inmersiva, poética y sin efectismos, y siguen dominando ese lenguaje con un aspecto visual más de clásico que de otra cosa. Bueno, y con unas bandas sonoras de las que se graban a fuego en el cerebro, por su épica y sobre todo por su belleza. Hoy en día, y siempre, Ico y Sadu de Colossus son juegos que deben ser jugados. Una lástima, por lo tanto, que actualmente no estén en una consola vigente. Esperemos que un PS Now o una nueva remasterización lo solucione en breve. Porque los juegos de Fumidu Ueda son uno de los mejores argumentos ayer, hoy y siempre para lanzar en cualquier conversación en la que uno defiende que los videojuegos, en ocasiones muy especiales, sí pueden ser arte. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente, más reportajes en Vandal Televisión. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!